Junto con mi compañero Carlitos, compañero de tantas aventuras, les damos las bienvenidas. Ustedes, muchos de ustedes no me conocen, pero no saben la emoción que siento al volver a cantar en mi ciudad. Y con el permiso de todos ustedes, quiero dedicarle este tema a mi querido hijo, Chao. Y solo le pido adiós que no se me atragante el garaguero. Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado de la plena. Mi farol balanceando en la barrera, y el misterio de Dios que siembra el poder. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Y los sapos, redoblando en la laguna y a lo lejos, la voz de un barrio. Barrio de tanto, luna y misterio. Calles lejanas como estarán, viejos amigos que hoy ni recuerdo. Barrio de tanto, luna y misterio. Barrio de tanto, luna y misterio. Desde el recuerdo te vuelvo a ver